En el vídeo de hoy vamos a abrir la nueva expansión de Swarth and Sorcery, el cubil de Bastarjus. ¡Empezamos! Bueno, pues esta es la cajita gigante de Swarth and Sorcery, el cubil de Bastarjus. Ya nos dice que nos va a traer aquí un dragoncito. Como siempre, el plástico se lo hemos quitado antes, que encima nos ahorra un poquito de tiempo, la verdad. Pero no he visto nada de lo que hay dentro. Tenemos el manual, libro de gestas, el cubil de Bastarjus, con el libro de gestas, que tiene 15 páginas. En las últimas, bueno, simplemente un poco de propaganda del resto de productos de la línea. Y, bueno, pues es libro de escenarios. Libro de escenarios que tenemos aquí, con la introducción un poquito de la historia que nos vayan a contar. Y con cositas que vamos a utilizar con diferentes escenarios. Como siempre, el libro de secretos, que nos irán contando historias según vamos jugando, irán pasando cositas. Y después, las reglas del cubil de Bastarjus. O sea, unas reglas extra que vienen solamente para esta expansión. Y que, bueno, pues que no ocupan nada. O sea, una por un lado, por el otro, ya está. Finiquitán. Y nada, pues vamos ahora al turrón, por lo que parece. La caja ya veis por qué ocupa mucho. Y es que, vamos, es todo aire de miniatura. O sea, no es que sea aire todo porque sí, sino porque han querido... Voy a ver si quiero el celo. Este... ¡Yeah! ¡Oh! A ver si... ¡Uy, Dios! ¡A ver, ya, ya! A ver, por aquí. Así, bueno. ¡Ah! Lo rompemos. A ver, lo volvemos a meter. Así. Ahí está. Y es que este dragón ocupa la de Dios. Entonces la caja es grandota porque este dragón ocupa la de Dios. ¡Oh, my God! Es una hidra con alas. ¡Qué maravilla de miniatura! ¡Por Dios! Me encanta. Espectacular es esta miniatura. ¿La veis bien? Espero que sí. Es... ¡Buah! Maravillosa esta miniatura. Que viene este pedazo de mini y nos vienen otras cuantos dracónidos. ¿Vale? Un dracónido con lanza, con un arte bastante chulo. Un dracónido con espada, también arte chulo. La misma versión de este dracónido con espada, pero de color azul, para diferenciar a los enemigos y su nivel. Y luego otros dos dracónidos con lanza, perdón, con lanza, ¿vale? Para también diferenciar los diferentes niveles de peligro que tienen estos bichos. Y luego tenemos debajo, parece que tenemos bastante troquel. En cuanto a miniaturas, es bastante escueta esta expansión, la verdad. Nos trae simplemente seis miniaturas. Una es supertocha, eso es cierto. Pero después, debajo que nos trae un pequeño inserto con un mazo de cartas, con diferentes tipos de cartas que tiene el juego. La tarjeta de enemigo de la hidra, con sus ataques y demás, tiene dos, creo. Sí, hay dos diferentes, o sea que tiene... varía un poquito. Y el mazo de cartas de los ataques de los enemigos también, ¿vale? El resto de enemigos que tenemos en esta carta. En cuanto al troquel, vamos a quitar este plástico y vamos a ver qué cosas nos ofrece. Ya le he quitado el plastiquito y vamos a ver qué es lo que tenemos en este troquel. Diferentes escenarios. Este por lo menos tiene tres zonas. Aquí tengo dudas de si estos son dos zonas diferentes o es la misma. Aquí otro escenario con otra zona. No, esto es la misma zona porque está la X aquí. ¿Vale? Esto es toda una zona, otra zona y otra zona. Diferentes elementos, alguno nuevo, que tenemos aquí con algún efecto nuevo. Y por el otro lado, pues bueno, esto que es un poquito más de lo mismo. Y las mismas fichas por un lado y por otro. Después, puntos de salud. Hasta 100 puntos de salud nos meten fichas. Y más fichas de terreno para hacer diferentes mapas. Efectos de lava en diferentes situaciones. Y aquí pone que hay una C. Aquí hay algo. Aquí como un anillo. Aquí hay algo especial. Aquí tenemos alguna cosita especial. Más escenarios. Más para hacer terrenos. Fichas de las que ya conocemos. De las de maná. De las de oro. Y de las de los ataques. Y bueno, pues nada. No tenemos tampoco muchas cosas más especiales. Tenemos más terrenos por aquí. Una hoguera dibujada por acá. Y unas fichas de fuego que anteriormente no existían. Y que con esta expansión aparecen. Por el otro lado, pues diferentes efectos de los mismos terrenos. Y ya está. Eso es lo que tendríamos por Troquel. Después, las cartas de nuestro enemigo favorito. La hidra de... ¿Cuántas cabezas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco cabezas por lo menos tiene. Cinco cabezas. Y tiene aquí, pues, las tarjetas. ¿Vale? Con sus ataques y las referencias de todo lo que hace. En cada momento. Las cartas de ataques de enemigos. Vamos a ver si las podemos abrir. Y bueno, pues las cartas. La cabeza roja, la cabeza azul, la cabeza verde, la cabeza blanca. Y ahora sí, los draconidos por aquí. Los diferentes. Así que cada cabeza de este bicho. Tiene su propia habilidad. Dependiendo del color. Y después los bichos que ya hemos visto antes. Que son los draconidos. ¿Vale? Los diferentes draconidos que nos trae esta expansión. Por último, cartas pequeñitas. Sucesos y etc. Cartas de suceso. Cartas de tesoro. Cartas de trampa. Objetos especiales. Y diferentes habilidades, talentos. Para nuestros personajes. Poderes del enemigo. Y cartas de enemigo también. ¿Vale? Ya está. Esto es todo lo que tendría esta expansión. Sinceramente, un poquito cara. Para traer todo lo que ofrece. A mí se me hace un poquito cara esta expansión. No sé cómo lo veis. Pero a mí se me hace un poquito cara. Es verdad que las miniaturas están bien. Pero si valoramos con miniaturas de otros juegos. Otras calidades de otros juegos completamente diferentes. Estas miniaturas son bastante plasticosas. No son el mejor acabado. Es un acabado bastante mediocre. Es un plástico que es bastante flexible. Ya veis que siempre viene esto. En todas las expansiones ha venido esto siempre bastante doblado. Porque es como muy flexible. Poco rígido. Una vez pintadas van a quedar todas perfectamente. Pero la calidad del material usado para hacer estas miniaturas. Pues no es el mejor. Eso se debe también a que quieren hacer diferentes colores en las miniaturas. Para que la gente no tenga que pintarlas a la hora de jugar. Y al utilizar diferentes plásticos de diferentes colores. Pues pasa muchas veces que las calidades bajan. Yo habría agradecido más las peanitas que se ponen debajo. Aquí, en clavadas. Le cambias el color y ya está. Pero bueno, no me voy a quejar tampoco de eso. Lo que sí veo es que para el resultado final que tiene. El juego, para el contenido que trae. Pues se me hace un poquito caro. Lo vamos a disfrutar igualmente. Caro o barato. Ya sabemos que los que nos gustan estos juegos de minis. Y de narrativos y demás. Pues lo vamos a disfrutar igual. Esto es todo lo que trae la expansión nueva de Swords and Sorcery. Decidme qué os ha parecido en comentarios. Si la habéis jugado ya, pues también me podéis decir qué os está pareciendo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.